Hola, soy Carla Padrón y desde hace más de dos años trabajo en Lesama Demoliciones. Actualmente estoy trabajando como jefe de producción de la demolición de la central térmica litoral. Para mí, trabajar en este sector ha supuesto un gran reto, por las barreras y prejuicios que hay en torno a este sector de la demolición, que ha sido históricamente muy masculino. Mi experiencia me ha demostrado que muchas veces son más las barreras que nos ponemos nosotras mismas que las que nos imponen las empresas. Por eso animo a todas las ingenieras a dar el paso, para servir de inspiración a otras compañeras en este sector.